Este vídeo ha sido patrocinado por TiendaTactica.es Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, soy Udo Ávila y en este vídeo os voy a enseñar a cambiar el aceite de la transmisión de vuestra Yamaha N-Max En este caso es un modelo de 125 cm3 pero para los países en los que se venda la moto con 155 cm3 pues el cambio del aceite de la transmisión es exactamente igual mirar por si acaso el manual del fabricante para saber la cantidad exacta y cuando recomienda hacerlo, el cambio En mi caso, según el manual de instrucciones, el cambio se haría cada dos años o cuando la moto recorre 12.000 km o sea, el cambio se haría a los primeros 1.000 km que se acabaría el rodaje y luego cuando el marcador de la moto marque 12.000, 24.000, 36.000 km y así sucesivamente Así que bueno, el aceite que yo voy a utilizar es este que tengo aquí de Motul En mi caso yo el aceite de la transmisión lo cambio una vez al año y la razón es bastante sencilla La moto lleva 150 ml de aceite y el envase que yo he encontrado para comprar es de 1 litro Al final esto tiene caducidad, cada 5 años debería de comprar una botella nueva y renovar el aceite porque esto se envejece Así que bueno, para tenerlo aquí en la botella y al final acabar tirándolo por viejo pues prefiero cada año a la vez que le cambio el aceite al motor que ya le toca pues aprovecho y cambio el aceite de la transmisión porque la verdad que esto se hace en 5 minutitos Y ojito porque incluso a mi en un taller me recomendaron no cambiar el aceite de la transmisión Ah no, si eso no se cambia, claro, el fabricante te dice que si se cambia El del taller te dice que no se cambia y cuando te viene la rotura por no haberle cambiado el aceite que deberías de haber cambiado, ¿quién paga la factura? Pues aquí, el listo que no ha cambiado el aceite Así que yo recomiendo cambiarlo, hacerle caso al manual del fabricante de vuestra moto que es el que más sabe sobre ella Y nada chicos, vamos al garaje y os enseño como cambiar el aceite de la transmisión de vuestra moto Y si tenéis dudas de cómo se cambia el aceite del motor También hice un vídeo así que os dejaré por ahí arriba el link para que podáis verlo si os interesa También os dejaré abajo en la descripción del vídeo links a los aceites que yo he utilizado y que os recomiendo comprar La verdad que este de Repsol es un aceite baratísimo O sea, me ha costado me parece que 7,80 Mientras que el que te recomienda Yamaha de la marca Yamalú Evidentemente es un aceite que ellos hacen Vale sobre 21 o 22 euros Por lo que el ahorro es bastante considerable Y este aceite a mí me ha funcionado muy bien Y no me ha dado jamás un problema Bueno, pues ya estamos aquí en el garaje Os voy a enseñar qué es lo que tengo preparado para realizar este cambio El aceite que ya lo habéis visto Bueno, podéis utilizar este aceite que estoy utilizando yo O cualquier otro que cumpla lo que exige el fabricante Un bote medidor para medir la cantidad de aceite exacta que estoy utilizando Porque esta moto tiene una peculiaridad Y es que no tiene ojo de weight para comprobar el nivel de aceite Que tiene el depósito de la transmisión Así que a la hora de añadir el aceite Tenemos que estar muy muy seguros De que el aceite que estamos añadiendo es la cantidad exacta Y si lo añadimos directamente desde el bote Pues es una medición bastante y bastante imprecisa Por lo que yo prefiero utilizar un bote medidor O una jeringuilla o algo así similar Que nos indique exactamente la cantidad de aceite que estamos aplicando Y como herramienta pues utilizo este estornillador O una carraca con llave de vaso del número 12 Para poder abrir y cerrar el tornillo de drenaje Tengo también este bidón que lo que voy a hacer va a ser utilizarlo Para recoger el aceite sobrante El aceite que tiramos para no llenar el garaje de suciedad Antes de hacerle el cambio de aceite de la transmisión de la moto Y el aceite del motor Es muy importante darse una vuelta con la moto Y que el aceite esté caliente Para que esté diluido y salga muy fácil del interior Y no se queden pozos o aceite viejo en el interior Esto no lo suelen hacer en ningún taller Así que si vosotros hacéis el cambio en vuestra casa Pues lo estaréis haciendo bastante mejor que lo hacen en el taller El siguiente paso es abrir el tapón de entrada de aceite Para que cuando abramos el tapón de drenaje No se quede en el interior un vacío y el aceite se quede ahí Sino que tenemos que sacar esto Y después abrir el tapón de drenaje Para que todo el aceite que hay en el interior Pueda salir sin ninguna dificultad Coloco el bidón debajo Aflojo el tornillo Y como veis pues ya está saliendo todo el aceite Lo dejamos escurrir un par de minutos Para asegurarnos de que todo se vacía A ver, siempre va a estar goteando un poquito O sea, podéis dejar la moto tres días si queréis Que siempre va a estar cayendo una gotita Así que cuando veis que cae una gotita de aceite Cada cinco segundos Pues ya no queda mucho aceite en el interior Y volvéis a colocar el tornillo Para hacer el llenado de aceite Vale, fijaros en esta arandela de cobre Que es recomendable sustituirla Cada vez que hacemos un cambio de aceite A la transmisión Aunque bueno, yo en este caso Sinceramente no la voy a sustituir Porque no tengo otra Pero no pasa nada si no lo haces Pero es recomendable hacerlo Y una vez que está el tornillo ahí Ligeramente colocado Primero lo aprieto un poquito Con la llave de carraca Pero sin hacer ninguna fuerza Cojo la llave dinamométrica Y ahora si la configuro Para apretar a 20 Nm Y apretar el tornillo al par correcto Esto es muy importante Para evitar que el aceite se nos salga Pues cuando estamos por ahí circulando con la moto Porque no lo hemos apretado suficiente O también nos puede librar de alguna avería Por apretar el tornillo en exceso Una vez que hemos apretado el tornillo correctamente Pues simplemente cojo mi bote de medición Lo lleno hasta la marca de los 150 ml Aunque vosotros no lo veis Porque la luz hace que refleje Pero bueno, yo lleno la cantidad exacta De 150 ml O un pelín por encima Porque siempre se va a quedar Un poquito de resto de aceite En este bote Y una vez que lo tengo todo preparado Pues con mucha precaución Y poco a poco lo voy introduciendo en el interior Ahí como veis Con paciencia Sin prisa Voy apretando poquito a poco Hasta que todo el aceite Entra dentro del depósito Una vez que ya lo he llenado Pues vuelvo a poner el tapón Y una vez que he puesto el tapón Pues lo que voy a hacer va a ser Limpiar Muy importante Esto es muy importante Limpiar la rueda de aceite Si es que se nos ha manchado De manera accidental Porque esto puede causarnos un accidente O sea, es un aceite muy muy resbaladizo Y con la rueda manchada Os podéis caer Y arrancamos la moto Para asegurarnos De que no se escucha ningún ruido extraño Muy importante Que el aceite de la transmisión No funciona con la moto arrancada Sino que es cuando realmente La transmisión está funcionando Así que Damos un poquito de gas Hacemos que la rueda gire Para asegurarnos De que no apreciamos Ningún ruido extraño Y que todo está Correctamente lubricado Una vez que hemos hecho Esta prueba Pues yo recomiendo Lavar la moto Para que no quede Ningún resto de aceite Y así al día siguiente Podamos comprobar Perfectamente Si la moto tiene Alguna pérdida o no Si la moto tiene alguna pérdida Pues puede ser Porque no hemos apretado El tornillo correctamente O puede ser que haya Alguna rotura mayor Que no suele ser el caso Y bueno Si no hay ninguna pérdida Pues tenemos El aceite de la transmisión Listo para circular Durante 12.000 kilómetros más O dos años Así que si os ha gustado Este vídeo Os agradecería enormemente Un buen like Que os suscribíais al canal Y ya sabéis chicos Que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Este vídeo Ha sido patrocinado Por TiendaTactica.es 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 TiendaTactica.es